Buenas tardes a todos y a todas, para mí como concejal de cultura y patrimonio histórico es un auténtico placer y un honor estar hoy aquí presentando este agravio que teníamos en la historia del municipio, recuperándolo por fin, que es devolviendo a un lugar donde nunca tenía que haber salido este mural, el mural histórico del bar que se encontraba donde ahora mismo tenemos la sede central de Radio Arucas, del artista Raffaelli, un trabajo de investigación importantísimo que hemos realizado junto con el artista Richard, que ahora intervendrá para explicarnos cómo ha sido este proceso de recuperar un bien patrimonial perdido de nuestro municipio y agradecer, agradecer no solo el trabajo a Richard sino también a la familia que además nos acompaña por ese trabajo importantísimo que están haciendo de mantener vivo el legado del artista Raffaelli, un artista que reivindicamos también desde aquí de Darucas, como lo hacemos también con Pino Gede y como lo hacemos con Manolo Ramos, con Guillermo Suredo, con Santiago Santana. No podemos hablar Darucas sin hablar de la importancia que tiene nuestro municipio en la cultura de Canarias y por eso era para nosotros importantísimo seguir como dentro de las medidas que hacemos desde la Consejalía de Patrimonio Histórico, de seguir trabajando porque el arte esté presente en nuestro conjunto histórico, un arte además que dialogue con los vecinos y vecinas, que cuente nuestra historia y que desde luego es también seña e identidad, no solo por ser los motivos por los que trata el mural sino porque su propia historia está ligada a la historia del municipio, de este enclave que era este antiguo bar, que era lugar obligatorio de parada de los vecinos y vecinas a la hora de esperar la guagua, que luego fue una gasolinera y que hoy sigue siendo un punto de encuentro de los vecinos y vecinas a través de nuestra radio municipal. Así que para mí es todo un honor estar aquí, no me quiero extender más, le doy la palabra a Richard, el artista, que nos explicará un poquito cómo ha sido este procedimiento. Richard. Bueno, pues nada, explicar un poco que el proceso parte a partir de una imagen que teníamos de la fotografía de cuando estaba aquí pintado el mural. La imagen se adapta, la perspectiva se saca de la imagen para ponerla en recto, para poderla ajustar a la fachada y luego hablando con Iván, los hijos de Rafael y un poco viendo cómo era la obra de él, pues que era con bastante color, se le añadió todos los colores para que se quedase como era, como estaba pintada adentro y poderla poner en la parte exterior y que la gente lo valore y lo vea como era, como estaba antiguamente dentro. Y para nosotros ha sido un placer sacar esta obra de dentro al exterior y que está el disfrute de todo. Y espero que la disfruten. También agradecer al compañero que me ha ayudado aquí, Rilla Mendoza, que hemos estado aquí los dos durante una semana pintando esta obra y que la disfruten todos. Buenos días, pues en nombre de la familia nosotros damos las gracias al ayuntamiento, al señor alcalde, al concejal de cultura y a Richa por haber reinterpretado este mural de Rafael y que por cosas del destino se perdió, pero hoy vuelve con una reinterpretación de Richa, vuelve a Arucas y decir que Rafael y sí está unido a Arucas porque uno de mis hermanos está casado en Arucas, vive en Arucas y mis dos sobrinas son de Arucas, con lo cual hay una vinculación aún mayor de Rafael y con Arucas. Y nuestro más sincero agradecimiento por volver a ayudarnos a recordar la vida y obra de Rafael. No sé si tú quieres decir algo, mamá. Gracias, simplemente gracias. Muchas gracias, mamá. Solamente gracias. Aquí, acerca de aquí. Solamente quiero dar las gracias. Y que estoy contenta porque ha salido estupendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la familia, a su mujer y a sus hijos también por hacernos visible la posibilidad a través de Richa, que también pues se va afincando en Arucas por los diferentes murales que va desarrollando, pero este precisamente con un cariño especial. Yo no había creo que ni nacido viendo ni el bar ni la gasolinera, sí la vi, pero ya era más pequeño. Pero el valor del arte, ponerlo otra vez de cara visible. Después de muchos años, es considerado un artista como Rafaeli en Arucas. Para nosotros desde la Consejería de Cultura es importante ir rescatando nuestro patrimonio en pintura, en arte, ilustrativo. Y este va a ser un ejemplo más. Que Radio Arucas tenga dentro de su fallada una pintura característica que todos los aruquenses conocían porque era la parada de la estación de Guagua, la parada de los coches piratas que venían. Y además pues compartían también esos ratos de entendimiento en un bar. Agradecer de corazón a la familia que también está aquí con nosotros, que queremos visibilidad al artista, a la persona, al hombre que ha hecho también por Arucas. Y en este es una satisfacción como alcalde poder inaugurar en el día de hoy, aunque ya lo llevamos varios días visible durante semanas. Creo que ha mejorado el aspecto de una calle, de mucho vehículo, de mucho tránsito, pero que seguro cuando vengan los turistas será otro sitio de referencia dentro del casco. Así que muchas gracias a todos y damos por inaugurado este mural de Rafaeli y que sea por muchos años más. Muchas gracias. 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 Gracias.